¡Suscríbete al canal! 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 en Facebook, en nuestra fanpage Top 6 y en la fanpage Poemaps y recuerda, yo soy Map, Marco Antonio Velasquez y esto es Top 6 hasta la próxima ahora si familia, ya que conocen Top 6, suscríbanse ya, suscríbanse suscríbanse, muchas 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 gracias por el apoyo, los queremos bye hola familia dedicamos este video a Yesid Pulido, Adros Roques Diana Martínez Díaz, Edu Shosama Omar Hernández Osmar Alexis López Navas Josué Yair Ruiz Robles Max González, Flor Cruz y un especial a Sergio Almeida por ser la primera persona a comentar nuestro video anterior llamado las 50 mejores películas animadas de la historia, ya que sin ustedes Top 6 no existiría, yo soy Marco Antonio Cortés y esto es Top 6, nos vemos en el siguiente video bueno, si no es que antes se acaba el mundo y recuerden, ya tenemos un nuevo canal especialmente para chicas se llama Chicas Cosmo suscríbanse a él, nos apoyarían muchísimo los queremos familia bye si te gustó este video suscríbete a Cosmópolis además conoce nuestros demás canales videos inteligentes Top 6 terror archivos miedo superhéroes y cómics world comics anime y manga anime maníacos cine y tv Cosmópolis cine amor poemas y acompáñame en mi vida en Marco Antonio C gracias por ser parte de la familia Cosmópolis shape 2 2 2 2 3 0